Ahora vamos a explicarte las claves para sacar el máximo partido a tu casa Passive House y Smart Home. ¡Comenzamos! Aprovecha la estabilidad térmica. Te presentamos las máquinas de climatización de aerotermia. Energía limpia y renovable. Estas máquinas te proporcionan calor para el invierno y frío para el verano, y están situadas en el exterior de tu vivienda. Te recomendamos que no las apagues nunca. La climatización se puede controlar desde el cuadro de mando ubicado en el salón de la vivienda, desde la aplicación Home más Control Legrand, o bien, en el caso de disponer de él, a través de un asistente de voz conectado, Siri de Apple, Google Home o Alexa de Amazon. Únicamente debes cambiar el modo invierno y verano en la época de cambio de estación, es decir, dos veces al año. Para que la instalación funcione correctamente, debes cambiar de modo tanto en la aplicación Home más Control Legrand, como en el cuadro de mando ubicado en la terraza en la propia máquina de aerotermia. Es muy importante. Para que funcione correctamente, debes ajustar el modo invierno-verano en los dos sitios. Esta máquina de aerotermia y la instalación del suelo radiante y refrescante funcionan por inercia térmica y se necesitan unos días para calentar o enfriar la casa completamente. Por tanto, conviene no apagarla, sino programar adecuadamente los grados en los que estés confortable desde la aplicación móvil. La temperatura de la climatización recomendada en invierno son 20 grados y en verano 25. Todo lo que subas o bajes de esos grados hará que tu factura se incremente a final de mes. Recuerda, no apagues las máquinas. Solo programa los modos y los grados adecuadamente. Algunas veces puede parecer que el suelo de la casa no está ni frío ni caliente, y sin embargo la temperatura está según lo previsto. Es normal. Eso precisamente significa que durante buena parte del año no hace falta climatización adicional. Por eso es una casa con tan bajo consumo, porque conserva la temperatura. Recuerda, no debes abrir las ventanas. El funcionamiento es muy sencillo. Consulta las instrucciones y manuales que te entregamos en la entrega de llaves. Es obligatorio que contrates un servicio de mantenimiento de tu máquina con un instalador autorizado para que la mantengan siempre en condiciones óptimas. En el libro del edificio encontrarás la información referente al servicio técnico oficial de cada equipo de tu vivienda. Uso de las persianas en invierno. Te recomendamos que en invierno subas las persianas durante el día y las bajes durante la noche, para preservar el calor y reducir el gasto en calefacción. Podrás subir y bajarlas desde el interruptor y la app. Incluso podrás automatizar desde la aplicación Home Mask Control de Legrán cuando quieres bajar o subir las persianas. Es muy cómodo. Uso de las persianas en verano. En verano hay que procurar bajar las persianas cuando el sol esté entrando directamente en la vivienda para evitar que la casa aumente de grados y sea necesario un aporte de energía extra para refrigerar por medio de la máquina de aerotermia y el suelo refrescante. Lo ideal es programarlas desde la aplicación móvil. Incluso cuando no estés en casa podrás subirlas o bajarlas. No apagues la ventilación. Como hemos comentado antes, la máquina de la ventilación es la más importante. Es la encargada de tener un flujo continuo de aire limpio y saludable. Por lo tanto, deberás limpiar los filtros de la máquina cada dos meses y sustituirlos cada seis meses, según la recomendación del fabricante. En el libro del edificio encontrarás la web para comprar recambios de los filtros y sustituirlos. Aquí te mostramos los filtros que hay que cambiar de la máquina de ventilación y la web donde comprarlos. ¿Podemos abrir las ventanas? Sí que puedes abrir las ventanas, pero no es necesario si mantienes el flujo de la ventilación encendido en todo momento. Todo elemento que se mueve en la vivienda puede desajustarse debido al uso. Revisa los consejos de mantenimiento en el libro del edificio. Ventila según la ocasión. El sistema de ventilación con recuperador de calor es la instalación más novedosa de tu vivienda Passive House. Está instalado en la terraza y puedes cambiar los modos desde el selector de la cocina. Modo ausencia. Para cuando te vayas de vacaciones y te ausentes en periodos largos. Modo estándar. Para un uso normal de la vivienda. Modo fiesta. Para casos en los que la casa tenga una alta ocupación de personas o sea necesario una ventilación extra. Agua caliente sanitaria. En cuanto al agua caliente sanitaria, en la comunidad hay instaladas unas máquinas centrales de aerotermia que generan energía renovable suficiente para calentar el agua de los depósitos centrales que hay instalados en el cuarto de calderas comunitario. Cada vivienda dispone de su instalación y de su contador individual que se encuentra en el rellano. Periódicamente el administrador de tu comunidad girará el importe de tu consumo de ACS. Habrá también un mantenimiento común de la máquina de aerotermia comunitaria. Evita deteriorar la capa hermética. Te recordamos que no hay que deteriorar la capa hermética, muros exteriores, suelos y techos. No conviene hacer agujeros para que no haya interferencias y el sistema funcione correctamente. En este caso no debes de hacer agujeros de más de 6 centímetros. Además, tu vivienda es inteligente. A continuación te explicamos qué elementos tiene tu Smart Home y cómo automatizar los controles de tu Passive House. En el libro del edificio y en el manual Smart Home que te facilitamos a la entrega de llaves, puedes consultar cómo conectar de manera sencilla los dispositivos de tu vivienda inteligente. Hay que tener en cuenta que aunque no los conectes, tu vivienda va a funcionar manualmente tanto con el termostato instalado en el salón como con el videoportero de la entrada. Pero con las apps podrás automatizar los controles para acceder a tu casa de forma remota. Ya te encuentres dentro o fuera de ella, de viaje o vacaciones, tienes disponible la visualización de tu vivienda inteligente, ver los estados de los dispositivos, consultar estadísticas y realizar cualquier control a distancia a través de las apps Home Mask Control y Door Entry. Con la app Home Mask Control de Legrand, automatizarás el modo en casa fuera de casa. Es decir, el modo en que quieres que la casa se comporte cuando tú entres o salgas de la vivienda. Por ejemplo, el horario de apertura o cierre de las persianas del salón, la iluminación o la temperatura. Además, la aplicación es compatible con los principales asistentes de voz del mercado, Alexa, HomeKit y Google Assistant, ya sea desde el smartphone o los altavoces inteligentes de los que dispongas. También tienes la aplicación Door Entry que te permitirá controlar el videoportero inteligente para el acceso general a zonas comunes con notificación de llamada en la vivienda y en la app. Podrás ver desde cualquier lugar quien está entrando en casa o dar acceso a alguien de forma remota. En el vestíbulo de entrada tienes un mecanismo que controla el modo en casa, presente o fuera de casa, ausente. Si efectúas un clic, se activará el modo ausente. Por defecto, se pondrá el controlador de clima en ausente. La persiana del salón se bajará y se apagará la iluminación si así lo programas. Y para activar el modo presente tendrás que hacer clic en el mecanismo y así se pondrá la temperatura a la que quieres estar cuando llegues, la persiana se levantará y la iluminación se encenderá si así lo has programado. Todo ello puedes programarlo automáticamente desde la app. Si tienes dudas con la automatización de la Smart Home, consulta el manual facilitado por el fabricante Legrand. Esperamos que disfrutes de tu vivienda Passive House conectada. Vas a reducir considerablemente el gasto general, ya que no tienes factura de gas, solo tienes una única factura, la eléctrica. Controla cuánta potencia eléctrica contratas y regula esa contratación conforme vayas viendo el uso y el gasto que vas generando. Te recordamos que los electrodomésticos, como la lavadora y lavavajillas instalados en tu casa, son programables para que se puedan conectar en las horas de tarifas más económicas y así ahorrar también en tu factura. Es interesante usar los comparadores de comercializadoras eléctricas disponibles en Internet para encontrar el contrato óptimo para el uso que tengas en tu vivienda. Te recomendamos que uses la web de tu distribuidora eléctrica. Consultar quién es según tu zona con tu comercializadora para comprobar que estás consumiendo toda la potencia que has contratado y así poder subir o bajar la potencia con el objetivo de optimizar y ahorrar en tu factura. La puerta de entrada a la vivienda tiene un cepillo en la parte de abajo que se ajusta fácilmente si adviertes que con el uso se mueve. Revísalo de vez en cuando para que la puerta cierre correctamente. Puedes consultar esta información con más detalle en los documentos que se dan en la entrega de llaves. Manual uso y mantenimiento Libro del edificio Manual Smart Home Enhorabuena de parte de todo el Grupo LOBE y gracias por elegirnos. Grupo LOBE. Lo hacemos posible.